El rumor del embarazo de Daniela Selys y Tiago Medina ha puesto en vilo al mundo de gran hermano. La pareja, que ha enfrentado especulaciones sobre su relación en el pasado, se encontró nuevamente en el centro de la atención mediática, esta vez por los rumores de que esperan su primer hijo. Pero, como siempre, Ángel de Brito está listo para obtener las respuestas directamente de las fuentes. La curiosidad del conductor del AMLO llevó a preguntar a Daniela Selys sobre el tema en cuestión, y su respuesta no se hizo esperar. Sin titubear, la joven se mostró decidida a aclarar la situación y apuntó directamente contra un grupo en particular. Me dicen que no, pero vamos a escuchar el audio, anunció Ángel de Brito, revelando la respuesta de la ex hermanita. En el audio, Daniela expresa con seguridad que los rumores son obra de un «grupito», tal vez fanáticos, que siempre están creando especulaciones sobre su relación. La joven reveló que han sido objeto de falsas separaciones y ahora, hasta los acusan de un embarazo. Ante la promesa de Ángel de Brito de mantener la primicia en caso de que efectivamente estén esperando un bebé, Daniela respondió con certeza, «Te prometo que vas a ser el primero en saberlo». Aparentemente, eso no fue todo lo que compartió con el conductor, pues también confesó uno de sus deseos más íntimos, ser madre joven. La revelación agitó la discusión entre las «angelitas», quienes aprovecharon el espacio para debatir sobre el tema. Aunque Daniela expresó su anhelo de ser madre joven, dejó en claro que por el momento no está en sus planes. El mundo de gran hermano siempre ha sido un foco de atención para los seguidores del reality, y la vida amorosa y familiar de los participantes es un tema que siempre despierta interés. En este caso, Daniela Celis y Tiago Medina se enfrentan nuevamente a la especulación pública, pero demuestran su fortaleza y deseo de mantenerse unidos en medio de las tormentas mediáticas. Aunque los rumores puedan ser inquietantes, Daniela Celis se muestra valiente y decidida a afrontarlos de frente, dejando en claro su posición y compartiendo sus deseos para el futuro. Con la promesa de Ángel de Brito de mantener la primicia en sus manos, solo resta esperar y ver cómo se desarrolla esta cautivadora historia llena de sorpresas y emociones. El mundo de gran hermano nunca deja de sorprendernos. Embarazo con respecto a Pestaniela y a Tiago de gran hermano. Entonces le pregunté. Sí. Como lo vi por todos lados, me escribían al WhatsApp, alista, está embarazada, está embarazada, está embarazada. Me dice que no, pero vamos a escuchar qué me dice. No está embarazada Pestaniela. Es la misma gente. Para mí son los fans. Es un grupito que siempre dicen cosas, me separan todo el tiempo y después me vuelven a juntar, ahora me embarazaron. No. Hasta ahora. No. Los embarazados. Los fans la embarazaron. La única pareja que queda. Le dice, te prometo que vas a ser el primero en saberlo. Así que bueno. Qué divina. Es la única pareja que sobrevivió. Porque Nacho se separó. Sí. Bueno, el ator de Nacho. Ah, bueno. No. No. Pero esa es una pareja rara. Igual me dice, tengo ganas de ser madre joven, me cuenta, pero bueno, por ahora. Ay, no. ¿Por qué no? No sea mala. Me parece que es una buena idea ser la más joven. La mini Bali. Yo hubiese sido mamá joven. Mirá, Pestaniela. Dejé, dejé, dejé por los novios, no me sirvió de nada. Mirá. No, disfruten, disfruten, hagan cosas, viajen y bueno, y después. Nasa fue mamá joven. A los 19. Con Barbie. Divina. Divina. Muy chiquita. Sí. Re, re pendeja, ponele. ¿Y? Divina. Fue difícil. Me encanta. Sí, fue difícil. Ah. Bueno, pero a vos no te inhibió para nada. No. Soy feliz, porque aparte la elegí tener. Yo quería quedar embarazada, yo quería una negra. Lo estaban buscando con alguien. Sí, re, re. ¿Y él también tenía, tiene la misma dosa? Claro, él tiene un año más. Ah, era muy bien. Él ahora en septiembre